Para el próximo 18 de octubre está señalado en el Tribunal de Juicio de Punta Arenas, juicio que se va a realizar en virtud del fallido Ocean Mall que se iba a desarrollar en la provincia de Punta Arenas. Estamos hablando que es un debate, es un juicio que se va a realizar por el presunto delito de estafa en donde este proyecto Ocean Mall trajo como consecuencia que varias personas fueran estafadas alegándose en primera instancia o vendiéndose como un proyecto de desarrollo que se iba a realizar en la provincia de Punta Arenas lo que resultó ser un engaño. Varias personas invirtieron en dicho proyecto y al final no se realizó sino que el propósito de los imputados y los acusados fue precisamente el de llevar estafa a varias personas que de buena fe invirtieron en este proyecto. Por ejemplo, a mi cliente, a don Gustavo, se le estafó por aproximadamente 700 mil dólares que invirtió para la supuesta compra de varios locales en este centro comercial o en este Ocean Mall que se iba a desarrollar en Punta Arenas al final entregó toda esta cantidad de dinero y ese proyecto nunca fue desarrollado sino que más bien fue hipotecado a terceras personas ese bien inmueble y ahora le pertenece a una sociedad que precisamente lo que intenta es desarrollarlo en contra de los intereses de estas personas. Así que hemos llevado a juicio este proceso por esta estafa en donde este es un proyecto que iba a traerle a la provincia de Punta Arenas o se vendió como un proyecto que iba a traerle a la provincia de Punta Arenas pues grandes réditos en el tema económico por supuesto de atracción de inversiones y adicionalmente iba a traerle a Punta Arenas a la provincia una gran cantidad de puestos de trabajo. Finalmente y desgraciadamente este proyecto no se desarrolló era una estafa con lo cual pues esta provincia realmente perdió muchísimo en lo laboral y en lo económico. Nosotros esperamos que se haga justicia que las personas involucradas en esta estafa, en este fraude pues paguen por esta defraudación que cometieron en lo económico o bien también con cárcel y para eso pues estamos próximos a realizar este juicio en donde contamos con una gran cantidad de pruebas tanto testimoniales como documentales de donde se puede extraer los pagos que se hicieron para la compra de este proyecto que se iba a... Ok, bueno, me di cuenta sobre los medios de comunicación y también aparte de la publicidad que ellos mandaron fuera de la parte, ¿verdad? de los negocios, ¿verdad? Tuve contacto con este señor, se llamaba, no lo se llama, Arnoldo Ramos El asunto fue que fue una llamada previo, ¿verdad? A tener una cita con ellos Luego me citaron a ellos, en la oficina de ellos para explicarles sobre el asunto del negocio y cómo se iba a hacer el medio, ¿verdad? de cómo adquirir un local comercial y cómo ellos pudieron a... ¿Cómo se llama? Tener esa visión y cómo implementar el negocio a Punta Arenas De hecho que sí, de tener muchos sueños y ilusiones tantos años de experiencia en turismo y era adquirir una sola experiencia, ¿verdad? Saber que íbamos a ser... Iba a ser el único, ¿verdad? Como a escribir un restaurante en un bol, ¿verdad? En todo Punta Arenas Cuando dijeron nosotros que iba a llegar más de 5.000 personas mil diarias ¡Guau! Dije yo, va a llegar muchos inversionistas a esta provincia y va a subir mucho Entonces dije yo aquí voy a hacer un empresario Claro, en su momento eran 2.055 dólares documentos firmados donde ellos dicen en todas las cláusulas que no los vienen a cumplir y por eso cuando tienen este derecho ya ven ya tenían el local comercial Bueno, en los primeros... Bueno, en el principio y como casi 2 años intentando hablar con él y tuve el número de teléfono y él me decía que supuestamente estaba la gente iba a obtener los dineros por otros lados porque tuvieron un problema que ellos tuvieron con sus dineros en los fondos para construir moldes entonces empezó ahí y de ahí en ese momento no hubo respuesta de nada en su estudio de dinero Si lo tuviera cara a cara que en este momento le digo yo que pague que pague sus intereses o intereses porque realmente se hicieron negocios como dice hombre a hombre realmente estos negocios realmente fueron sueños que realmente cualquier persona en mi caso en lo personal que tenía la visión hoy por hoy estuviera mucho mejor o sea fue un empresario exitoso tuviera más negocios realmente Julio Ramos tiene que parar realmente tiene que ir a la cara y y no se esconde de nadie porque realmente como si yo lo mismo se lo fuera dicho a usted usted mismo no lo fuera cobrado entonces